Crear cuentas de usuario Crear una nueva cuenta local de usuario Abra la herramienta Inicio, panel de control, cuentas de usuario Vaya a control panel Cuentas de usuario Administrar otra cuenta Administrar cuentas Agregar un nuevo usuario Cuentas de usuario Clic aquí Administrar otra cuenta Clic Esta es su cuenta actual Pero acá abajo Agregar nuevo usuario Clic ahí Agregar alguien más A esta PC Clic aquí Agregar alguien más A esta PC ¿Cómo esta persona iniciará sesión? ¿Cómo esta persona iniciará sesión? No tengo la información de inicio de sesión de esta persona Ingresa el correo, número de la persona que usted quiera agregar No tengo la información de esta persona para iniciar sesión, clic ahí y ahora creamos la cuenta agregar un usuario sin una cuenta de microsoft crear la cuenta para esa pc el la nueva cuenta será un ser uno y crear la cuenta windows office outlook agregar un usuario sin la cuenta de microsoft que no tenga una cuenta de microsoft crear una cuenta por la una cuenta para esta pc use cualquier nombre por ejemplo para para joseph smith la cuenta de usuario puede ser j smith o para o para bill golbert será b golberg o para james rodríguez sería j rodríguez pero en este caso el ejemplo es user 1 ingrese la contraseña también seré user 1 user 1 esta es la contraseña siguiente en caso de olvidar la contraseña la pregunta 1 sería cuál es el nombre de su mascota de su primera mascota voy a poner user 1 cuál es el nombre de la ciudad donde nació cuál es el nombre de la ciudad donde nació user 1 sólo por el ejemplo nada más cuál es su apodo de pequeño de la infancia 11 de la infancia ser 1 no bueno next usuario contraseña las tres respuestas en caso que olvide siguiente next tiene la nueva cuenta user1 ¿qué tipo de cuenta creó? clic aquí en user1 y nos dice cuenta local y no tiene privilegios administrativos entre a la nueva cuenta inicia sesión con la cuenta y debe ser satisfactoria clic ahí cerrar sesión cerrar sesión de la cuenta actual bueno ingrese usuario y contraseña de user1 para iniciar sesión y ahora puede ver aquí clic aquí o ve aquí user1 esta es la cuenta de user1 en el entorno navegue a c users o usuarios clic derecho en user1 y propiedades y luego elija la pestaña de seguridad bien vamos a esta pc c usuarios users en usuarios tiene los folders para cada usuario este es romero public y user1 clic en user1 propiedades vaya a la pestaña de seguridad security que grupos o usuarios tienen el control completo del folder system del grupo de el grupo system tiene control completo full control control completo la cuenta de usuario user1 tiene control completo también el grupo de administradores tiene el control completo este es un grupo system user1 es una cuenta de usuario y administrators es un grupo que grupos o usuarios tienen control completo de este folder grupo system user1 y el grupo de administradores abre el folder que corresponde al usuario cyberops clic derecho en propiedades cerrar esto esta es la este es el el folder del administrador en mi caso es ser romero pero puede variar en tu caso este es el folder del administrador trata de entrar doble clic no tiene permisos para acceder a este folder continuar así que necesito una contraseña clic derecho y propiedades y la pestaña de seguridad usted necesita permisos de lectura para ver las propiedades de este objeto fue capaz de acceder al folder explicar usted no tiene permisos para acceder a este folder user1 no tiene permisos para acceder a este folder cierre sesión de user1 de la cuenta y luego inicia sesión nuevamente en la cuenta de administrador bien cerrar esto cerrar sesión el nombre de usuario y contraseña de la cuenta de administrador navegue a c users usuarios clic derecho en el folder seleccione propiedades vaya a la pestaña de seguridad qué grupos o usuarios tienen control completo de este folder vaya a pc c usuarios users clic derecho en el administrador en el folder del administrador las propiedades y la pestaña de seguridad qué grupos o usuarios tienen control completo de este folder system tiene el control completo c romero el administrador tiene control completo y el grupo del de administradores también tiene control completo así que la respuesta es el grupo system en la cuenta de c romero y grupo de administradores cerrar esto revisando las propiedades de la cuenta de usuario panel de control herramientas administrativas administración de computadora doble clic administración de computadora doble clic grupos y usuarios locales el folder de usuarios usuarios y grupos locales clic derecho en user1 y seleccionar propiedades accedo a users doble clic user1 clic derecho propiedades vaya a la pestaña miembro de vaya a la pestaña miembro de que qué grupo a qué grupo pertenece user1 propiedades bien es miembro de usuarios grupo de usuarios pero en mi caso también es de usuarios de escritorio remoto pero en tu caso será solamente de usuarios el grupo de usuarios la respuesta es grupo de usuarios clic derecho en la cuenta administrativa y seleccione propiedades cuál es el grupo al que pertenece cerrar esto al administrador clic clic derecho en la cuenta de administrador en mi caso es ser romero en tu caso puede variar propiedades miembro de la pestaña miembro de y es miembro de los administradores del grupo de administradores así que la respuesta es grupo de administradores modificando la cuenta de usuario local cambia el tipo de cuenta panel de control cuentas de usuario administrar otra cuenta seleccionar user1 cierre esto panel de control cuentas de usuario cuentas de usuario administrar otra cuenta clic en user1 y cambiar el tipo de cuenta clic ahí cambio el tipo de cuenta seleccione administrador y clic en cambiar el tipo de cuenta ahora la cuenta de usuario user1 tiene privilegios administrativos por defecto es un usuario estándar pero puede cambiar a administrador los administradores tienen completo control de la pc pueden cambiar cualquier ajuste y acceder a todos los archivos y programas guardados en esta pc clic en cambiar el tipo de cuenta muy bien una cuenta local administrador panel de control herramientas administrativas administrar computadora usuarios locales y grupos y usuarios clic derecho en user1 propiedades y la pestaña member of o miembro de vayan panel de control sistema y seguridad herramientas administrativas administración de computadora grupos y usuarios locales usuarios doble clic clic derecho user1 propiedades pestaña miembro de y vea esto es miembro de grupo de administradores y grupo de usuarios a que grupos pertenece user1 grupo de administradores y grupo de usuarios borre la cuenta para borrar la cuenta clic derecho en user1 y borrar clic en ok para confirmar cuál es la otra forma de borrar una cuenta cerrar esto clic derecho en user1 borrar y es para confirmar si voy a usar no para mostrar la la otra forma cuál es la otra forma de borrar una cuenta de usuario panel de control cuentas de usuario cuentas de usuario administrar otra cuenta user1 user1 borrar la cuenta usted quiere mantener los archivos de user1 si usted quiere borrar todos los archivos clic ahí o si no mantener los archivos voy a borrar todos los archivos del usuario borrar la cuenta para confirmar bien muy bien puede tomar un momento y ahora solo tiene una sola cuenta la cuenta de administrador bien y por qué es importante proteger todas las cuentas con contraseñas fuertes sin contraseña o con una contraseña débil hace que cualquier persona pueda acceder al o robe a los archivos o usar la computadora para propósitos no autorizados porque crearía un un usuario con privilegios estándar un usuario estándar no puede comprometer la seguridad de la computadora o la privacidad de otros usuarios muchas gracias 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 a